11 de la mañana, 31 minutos en este lunes 18 de diciembre. Estamos ya preparándonos en este camino hacia la Navidad, con mucha alegría, con mucha dedicación y conociendo un poquito más dentro de la preparación para la Navidad. La semana pasada comentábamos lo importante que era poder contemplar un poquito el misterio del nacimiento a través de nuestros sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, por medio de imágenes, también sonidos. Esto nos da una mayor posibilidad a poder contemplar, a poder ingresar a ese mundo que habrá sido el pesebre. Es lo que muchos artistas entendieron, cómo hicieron en este caso, lo que mencionábamos a la mañana, los velenistas de las Sierras Chicas. Aquí en Córdoba, cada año, arman un pesebre en movimiento. Esto es una exposición dinámica, con música, sonido, como los pesebres europeos, pero todo muy, muy a pulmón. Quizás en eso no se parezca tanto a los europeos, pero sí, el cariño y la dedicación, eso seguro que está. Para contarnos sobre esta gran obra de arte que constituye el pueblo de Belén, recreado en miniatura, así como lo escuchás. Estamos ya en contacto con Lucía Rosso. Ella es miembro de los velenistas de las Sierras Chicas, que desde el sábado ya inauguraron esta muestra. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al Solo por Hoy, aquí en Radio María. Buenos días, Cecilia. Un gusto de estar con ustedes. Aquí estoy con mi arbolito detrás, porque no pude ir al sitio donde está instalado el Belén, que me hubiera gustado estar allí, pero bueno, estoy en casa y con mi arbolito y mi pesebre en miniatura acá en la China. Bueno, excelente, excelente. Esto te da un marco también especial, que sea tu casa, tu lugarcito íntimo, y que lo compartís de alguna manera con todos aquí para todos. No sé si te estoy poniendo nerviosa con él, lo que lo estás compartiendo por la tele para todos, pero esto es como también parte de tu cariño para con todo lo que significa esta fecha, este momento, compartir esto, lo tuyo, lo que tenés allí cerquita en la intimidad de tu casa. Así que gracias desde ya por compartirlo, por estar con nosotros en contacto, y queremos preguntarte, ¿cómo es esto de la muestra? ¿Qué significa ser belenista en primer lugar? Bueno, esta es una pregunta un poco difícil, porque todo esto se ha ido dando como muy naturalmente y muy providencialmente, casi inconscientemente. No sé si somos belenistas. Es siete años que estamos intentando, bueno, llevar esta manifestación, digamos, que es prácticamente patrimonio cultural nuestro, ¿no? Como en España, un belen es una representación de todo ese patrimonio cultural inmaterial que tiene el pueblo cristiano, y que en cierta forma se ve manifestado en el armado del belen. Nosotros justamente le llamamos belen porque fue inspirado en el belenismo español, y porque, bueno, bien sabes vos que aquí en Argentina es más propicio el armado del pesebre como simplemente José, María, los pastores y los reyes. En cambio, en otras culturas se arma toda la ciudad de Belén, que por eso le llaman belenismo. Nosotros le llamamos pesebre y ellos le llaman Belén, ¿no? Sí. Porque es toda la ciudad. Y bueno, después de vivir un tiempo en España, observando todas estas manifestaciones para el tiempo de adviento, cuando volvimos a Argentina decíamos qué lindo sería hacer algo así hasta que se dio. Ay, pero estamos viendo unas imágenes tan bellas, tan hermosas, como si estuviéramos ahí, en ese belen, en ese tiempo. Es maravilloso. Le cuento a quien está escuchando la radio y no está pudiendo apreciar las imágenes de Radio María TV. Estamos mostrando... Esto es como un pequeño belen de aquella época, pero recreado en miniatura. Contanos un poquito vos, qué es lo que estamos viendo, Lucía, por favor. Sí, en este video que está pasando, es el primer belen que armamos. Nosotros hace siete años que lo hacemos. El primer belen fue este. Y bueno, efectivamente, como dices vos, Cecilia, está la vida cotidiana de la ciudad de Belén. Los pastores que pasan a saludar a José y María, estamos viendo ahí que ese es el que más ilusión le da a los niños porque está el pesebre sin movimiento y llega la noche y de pronto los pastorcitos aparecen, pero no habían aparecido antes. Están esperando que salgan los pastores y después se aparecen y ya no aparecen, quedan escondidos en la montaña. Claro, claro, claro. Sí, sí, tienen como un motorcito seguramente que los hace aparecer y circular delante del niño Jesús ahí. Exacto. La verdad que todo ese trabajo es un trabajo muy ingenioso de Luis, que es mi cuñado, ingeniero, y que ha hecho que debajo de las mesas donde está armado esto, esté todo el mecanismo funcionado. Porque María ahí como cuna al niño, ¿ves? Sí, sí, tiene movimiento. María lo está cunando y mueve, pero les recordamos que esto es miniatura y que son unas imágenes pequeñitas y que esto tenga movimiento. Es como fascinante para un niño, para mí, a mí me fascina. Imagínense los chicos cómo deben estar asombrados allí, ¿no? Sí, los niños asombrados y los adultos se emocionan muchísimo porque recuerdan muchas cosas de la niñez. Cuando en las ferias la gente nos empieza a contar, había una feria, un caballito que se movía, cosas que antes se hacían, nosotros quizás no las hemos visto, pero claro, lo mecánico hace 50 años atrás era importantísimo, ¿no? Sí. Y ahora ha dejado de existir. Entonces esto también lleva a los adultos a memorias que, bueno, nosotros no tenemos, pero que están en el imaginario, en la mesa de ellos. Claro, claro. Toda la maquinaria de esto va por debajo, decías, de las mesas donde están exhibidos y hay iluminación también. En un momento dado se ilumina el pesebre que estaba viendo recién. Sí, porque en realidad es una secuencia que se hace de un minuto y medio más o menos en donde empieza el amanecer. Por eso cantan los gachos y se escucha, se ve una luz muy tenue, como que amanece y empieza la vida de Belén. Y empiezan los oficios a ir moviéndose como en sucesión, digamos. Y después, cuando llega la noche, aparecen los ángeles, las estrellas se iluminan. No está todo iluminado en un solo instante. Tiene toda una secuencia de iluminación que, bueno, refleja un día en Belén hasta la noche cuando Jesús nace. Claro, claro. Por eso se ven las luces en distintos tiempos también. Sí, sí, sí. Imagino que debe llevar un buen tiempo el armado del pequeño y gran Belén que ustedes han preparado para esta muestra, ¿no? Lleva mucho tiempo, no solo el armado de las piezas, digo, sino el montaje en sí, en escena, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo el primer año que hubo que hacer todo de la nada, como en mayo más o menos, para terminar en diciembre. Claro. Y, por supuesto, no trabajando todos los días, pero, digamos, empezamos con mucho tiempo de antelación para hacer el proyecto y demás. Después, años sucesivos, como ya estaba todo, digamos, armado y pensado, era más fácil porque unos días antes empezamos a sacar las piezas, a poner... Todo eso está hecho con poliuretano expandido para dar isla de montaña. Claro. Entonces, ya no lo teníamos que volver a hacer, sino simplemente ensamblar en las mesas en el lugar donde lo pusiéramos. Bien. Pero, bueno, este año particularmente lo hicimos todo nuevo. No, no. Todo nuevo. Ajá. De los seis del mismo Belén dijimos, no hay que reformularlo y le pusimos un metro más. O sea que ahora tiene una extensión de cinco metros cuadrados. Que antes tenía cuatro metros cuadrados. O sea que es enorme. Justamente estaba por preguntarte la dimensión que ocupaba esto para representar. Ahí vemos, por ejemplo, las murallas con los soldados, los soldados romanos son esos, ¿no? Sí. En la ciudad amurallada, ahí con sus espacios. Pero es perfecto. Conocemos nosotros a Raquel Majorel, que ella tiene el arte quiteño, quien nos facilitó un hermoso pesebre de la vida cotidiana dentro de la cocina, de lo que podría ser la casa de Jesús cuando niño, cuando lo cargaba José en brazos, mientras María cocinaba. Y se me hace que es muy similar. ¿Esto tiene un nombre, este tipo de arte, Lucía? Exactamente, el gran empujón que nosotros tuvimos vino de Raquel. Justamente. Porque no teníamos la idea del Belén, pero claro, no podíamos comprar piezas que tuvieran movimiento, obviamente, porque las piezas que aquí se consiguen son todas en escachola o, bueno, yeso, lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, no, no podemos hacer esto porque acá en Argentina no existen piezas móviles. Y ahí fue cuando la descubrimos a Raquel. Raquel dijo, bueno, chicos, yo de mecanismo no sé nada, pero si ustedes traen los palitos que se mueven y las manitos que se doblen, lo que fuere que ustedes quieren hacer, yo les hago el vestido y la estatuita. Entonces, aquí también hay una intervención muy importante de Raquel, sin la cual no podríamos haberlo hecho porque ninguno de los que estamos involucrados en este Belénismo somos artistas como lo es Raquel, ¿verdad? Nosotros somos todos más bien por hobby y por ilusión y por un deseo religioso de manifestarnos, pero no teníamos la habilidad. Ahora sí, con el correr de los años, Patri, que es mi concuñada, ha hecho cursos y algunas de las estatuitas que están ya son de nuestra propia autoría. Pero en la teoría han sido, ya repito, los mecanismos hechos por Luis revestidos con el arte de Raquel, o sea que es también arte quiteño. También es arte quiteño, exacto. Entonces, los belenistas de Sierras Chicas, los has ido nombrando, me parece, que son las personas que has ido nombrando que han participado en esto. ¿Es un grupo grande? ¿Son más personas? Sí, en realidad es un grupo de familia y amigos. El grupo, digamos, central está compuesto por mi cuñado Luis Babasi, compatriagulleros, que es su esposa, Luis Bisani, y yo, que soy la que estuvo en España, y con mi esposo, y que, bueno, invitó a todos a empezar. Pero hay muchos colaboradores, porque desde un principio otras cuñadas hicieron cosas, amigos, en ese momento no eran nueras, pero no obvias, y ahora después de siete años ya tenemos ayudando a nueras y estos que son los seguidores, los fans que vienen a ver cómo la abuela va a dar el belen en el garage hasta que lo lleva a su sitio. Porque la idea realmente es que esto sea algo expansivo, que sea algo que toque el corazón y que mucha gente quiera sumarse con sus propios belenes o sus pesebres. Bueno, a esta hermosa tarea de recuperar y profundizar el verdadero sentido de la Navidad y del asiento, ¿no? Porque este es justamente uno de nuestros objetivos. O sea, que cada vez más gente vuelva a recuperar esta tradición que en cierta forma se va perdiendo, ya sea por miles de cuestiones, ¿no es cierto? Falta de tiempo, consumo, invasión de Papá Noel por todos lados. Tal cual. Se queda por ahí. Entonces, uno de nuestros propósitos es ese, que es también al que nos invita el Papa Francisco y que fue para nosotros muy, muy entusiasmante, su carta apostólica de Admirable Signum, que él hizo unos seis años atrás o siete, cuando estábamos empezando. Sí. Donde decía, retomemos esta costumbre, retomemos, y tratemos de invadir las calles con los Belén. Así que nosotros estamos ahí muy motivados. Bien, nosotros somos uno de los que está aportando un poco a esta. Claro. Qué hermoso lo que vas contando. Mientras vamos viendo imágenes y detalles de este Belén retratado allí, en esta maqueta se puede llamar, Lucía, está mal decir maqueta, o cómo lo nombraríamos, este Belén en miniatura. Sí, cómo nombrarlo, Belén, maqueta, muestra, presentación, el nombre que se le dé, pero sí, como técnicamente quizás sería una maqueta con mecanismo. Con mecanismo, sí, sí, sí. Sí, estaba tratando de contarle a la gente que por allí, viste, no tienen posibilidad de estar viendo las imágenes. Hay una vasijita de barro que va girando sobre sí misma como si hubiera un alfarero allí que va trabajando esa vasija que va produciendo, de alguna manera, sus productos. Después hay una vertiente o pozo de agua del cual extrae a alguien con un baldecito, imagino yo, no alcanzo a ver bien toda la imagen. Después hay alguien que está, bueno, admirando allí como un pastor, el pesebre, a la virgen, al niño. Está la vida que debe haber tenido Belén en ese momento, retratada en distintas oportunidades, con distintas acciones. Y vos traés esta idea entonces allí a las sierras chicas, y ahí como que también tu vida, que en ese momento tenía una foto, por decirlo de alguna manera. Después si proyectas la película, tu propio esposo y vos proyectan esto en un grupo de gente que hoy, ya hace cuánto que presentan este Belén en miniatura, Lucía. Sí, esta es la séptima edición. Claro. Empezamos nunca dejamos de armarlo. Siempre decimos que hoy, este año, no sé si lo vamos a armar. Y la virgen nos lleva de las narices al... Porque siempre alguien llama o lo quiere, y entonces no nos podemos resistir. Es un camino, como todas las cosas, ¿no? Sí. Hay que perseverar para que también florezca, y para que la gente se sume, se entusiasme, y bueno, no porque lo armemos un año o dos va a tener un impacto. Claro. Pero creo que si el Señor nos da la voluntad de ser, va a ser su caminito el Belén solo, porque ya este año tuvimos que decir no a... Nos llamaron de dos lados. Claro, sí. De la teórica de Río Ceballos, donde estamos ahora, porque cumple 150 años, cumplió. Y a la otra persona le tuvimos que decir que no, porque ya estaba el Belén preparándose para ir a Río Ceballos. Así que quiere decir que un caminito estamos haciendo. Ya lo creo. Bueno, arrancó este sábado pasado, la muestra se inauguró este sábado pasado, y se extiende hasta cuándo, Lucía, si nos podés contar, los horarios de visita, la dirección, para todo aquel que, bueno, por allí esté por Córdoba y tenga la oportunidad de visitarlo. Sí, cómo no. Bueno, porque Río Ceballos también es un centro turístico importante, y la muestra generalmente la preparamos el 8, como corresponde, pero este año como hubo cambio de gobierno, no se pudo, ese fin de semana, entonces la pusimos este sábado, y va a estar hasta el 7 de enero, y se puede visitar todos los días, menos los lunes. Y está abierta de 4 a 10, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Está de gratuita, libre, pueden ir en familia. Es en la capilla antigua de... Sí, de Río Ceballos, que está exactamente al lado de la parroquia, en la calle principal. No necesitan ni Google, ni nada para llegar. Si van a encontrar, la van a encontrar porque está en la calle principal, al lado de la parroquia, que obviamente se ve muchísimo. Sí, 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 la parroquia es enorme, y se ve sí o sí al pasar por la avenida San Martín, que cuesta a veces estacionar, hay que encontrar un lugarcito para poder pasear por allí, por las calles céntricas, donde además, decía, me parece que tiene un aire especial, Río Ceballos siempre tiene un aire distinto, está como empezando a subir las sierras allí, y se respira aire muy lindo, por esos lados. Y siempre nos gusta llevarlos a esos lugares. El año pasado estuvo en Tulumba. Ah, mira qué lindo. ¿Te imaginas que Tulumba es un pueblito ahí? Sí. Pero de muy poco impacto, digamos, el impacto de gente que viene y que va, y sin embargo, tuvimos muchísimos comentarios hermosos y llamadas telefónicas y de que lo habían visto. Nos gusta que el Señor esté ahí, el niño Jesús, en esos lugares pequeños, como fue Belén cuando él eligió nacer hace 2023 años. Qué hermoso, Lucía. No, perdón. Sí. Es decir, son imágenes del Belén de este año. Bien. Que está totalmente renovado. Ah, mira. En cuanto a movimiento, tiene muchos menos. Ahí está el pescador. Sí. Es la caña y la baja, pero este año no. Solo hay unos movimientos. Hay una cascada de agua natural, obviamente, con una noria que da vuelta, pero no están todos los movimientos del primer Belén porque no alcanzamos a ponerle todos los movimientos. Sí, sí, sí. Pero bueno, es igualmente atractivo. Seguro, seguro. ¿Cómo funciona esto? En otros lados, ¿está también esta corriente así del Belénismo? Lucía, ¿conocés? ¿Has tenido información? Sí, de hecho, mucha gente que, bueno, yo misma he vivido en Europa y estamos en contacto para ir creciendo y ver qué cosas innovamos con el pesebrismo italiano. Y en Italia y en España es muy fuerte la tradición. Cada pueblo tiene su Belén. Nadie va a formar solamente la Sagrada Familia. Cada pueblo tiene su Belén. Pero bueno, estando en la muestra y atendiendo a la gente, por ejemplo, ayer se acercó una persona mexicana que vive acá hace como siete años, ocho, y estaba emocionadísima porque dice, esto en México está en cada casa, en cada iglesia, pero acá no lo he visto así completo, qué lindo. O sea que, bueno, México también es un lugar. Y escuché la entrevista de Raquel, que contaba de Colombia, ¿no es cierto? Sí. Son países de mucha tradición cristiana. Sí. Y que han apoyado, bueno, este arte, o no sé cómo llamarle, esta manifestación, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es un verdadero arte, Lucía, es un verdadero arte porque quien lo ve define como arte, porque es algo maravilloso de ver y para quedarse, no sé, yo estimo que cada persona que entra se queda un rato bastante largo mirando, ¿no? Bueno, los que no son muy pacientes, capaz que no. A ver, les hacemos a veces juegos a los niños, ¿dónde está, no sé, el gallo? Y tienen que buscarlo, entonces se quedan un poco más. Pero hay tanta cosa para ver que por ahí miran lo que pueden y después se van. Pero sí, con tiempo, al que le gusta apreciar la miniatur, y es muy bien, ¿no es cierto? Porque es todo muy pequeñito y bueno, eso también tiene una riqueza y un encanto. Claro. Las cosas se echan chiquitito, son muy simpáticas. Seguro. Bueno, en Facebook se puede encontrar al grupo como Belenistas Sierras Chicas. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Belenistas Sierras Chicas, entonces, en Facebook. Y yo estoy segura que esta pantalla, que es también Radio María TV y este Parlante, que es la radio, seguramente va a replicar quienes quieran contactarte, Lucía, para llevar esto a otros lugares de nuestra hermosa Argentina. Seguramente lo van a querer replicar y se van a poner en contacto. ¿Te pueden enviar mensajes allí, a esta dirección de Face? Sí, sí, sí. La que sí, y bueno, por eso no tengo más que agradecimiento para ustedes que nos ayudan. Yo siempre digo, no es importante quién hace la obra, sino la obra en sí. Y en este caso, que la obra se vea y que entusiasme, bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan hecho la entrevista, porque sabemos que los escucha mucha gente y que a través de ustedes llegamos a muchas personas que quizás no se enterarían ni por Facebook ni por Instagram. Así que un agradecimiento grande a Radio María. Es cierto. Es cierto que la verdad que a veces también hay tantas cosas que es necesario difundir, compartir y a veces no se llega con todo. Así que nosotros más que contentos y más que felices de haber podido difundir esto que hacen con tanto cariño, Lucía, que nació así como un entusiasmo y que hoy es concretamente una muestra de arte precioso para disfrutar y compartir allí en familia. Viendo el programa de Belén, hermoso, me trasladó a la ciudad de Belén que está en Mar del Plata, en la Gruta de Lourdes. Ya tiene más de 50 años, recuerdo la primera vez que fui. Siendo muy pequeña, nunca lo olvidaré. Hermoso todo el programa. Nos dejan por aquí el mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Quiero, bueno, hacer también un aporte. Muchas gracias. Bueno, hermoso el pesebre. Dice, qué bonito. Felicitaciones a Lucía, a todos los miembros de los Belenistas de Sierra Chicas, María de la Plata, deja este mensaje. Por aquí nos dejan también felicitaciones para vos, Lucía. Bueno, la verdad que todos, mensajes muy bonitos, con saludos y buenos augurios para que esto esté presente. ¿Hasta cuándo se puede ver la obra, Lucía, reiteramos? El día 7. Bien. Hasta el día 7 de enero. Y bueno, yo ya lo dije, lo reitero, desde las 4 de la tarde hasta las 22. Así que no sé si estaremos nosotros. A veces estamos y a veces no, pero siempre está abierto y lo atiende. Porque, ay, me estaba olvidando de decir algo. A ver. La municipalidad de Río Ceballos, que ese espacio, quizá mucha gente no lo sabe, no es un espacio ya perteneciente a la parroquia, sino es patrimonio, digamos, del pueblo y lo maneja la municipalidad. Bien. Y la municipalidad nos ha dado ese espacio para, así que muchísimas gracias también. Y también muchas gracias a Graciela Orellana, que es otra pesebrista muy, muy mayor. No sé si la conoces, Ceci, pero bueno, quizás también la puedas entrevistar. Una señora maravillosa que hace años que da los talleres de Belénes en una parroquia y que nos ha prestado dos escenas, la huida a Egipto y la Anunciación. Mira. Ahí están expuestas también. Lucía, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme y lo mejor para ustedes allí y adelante. Que siga llegando Belén a todas partes. Hasta cualquier momento. Gracias, Lucía.